Para que vaya a recoger las paelleras y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para las paelleras! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, en bañador, en la chancla. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Gracias! Aaaaa back well. tienes que ir pasar en vida, así que puedes ir muy bien. Tu rebueno. Yo no me confía en de duyas. Están as inimigos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!